Las escuelas oficiales de idiomas son centros educativos de carácter público, donde se pueden aprender distintas lenguas. Hay escuelas oficiales de idiomas en todo el territorio español. Algunas son muy pequeñas y enseñan, por ejemplo, solo dos idiomas, y en otras se pueden aprender hasta 22 lenguas diferentes. Al ser centros públicos, la matrícula está subvencionada, por lo que suelen ser más económicas que otros centros de enseñanza de lenguas. Los profesores de la EOI tienen muy buena formación y las clases son dinámicas y tienen gran aceptación entre el alumnado. Para ser alumno de una EOI debes tener al menos 16 años y no hay límite de edad, es decir, en un mismo aula se pueden encontrar desde un estudiante de secundaria hasta una persona jubilada, además de personas de muchas edades y profesiones distintas. Los alumnos de las escuelas oficiales de idiomas disfrutan de sus clases porque es un buen entorno para socializar, para conocer gente con inquietudes y vivencias variadas. Se han hecho grandes amigos dentro de las aulas de las EOIs. Incluso muchas personas han conocido a su pareja mientras aprendían juntos un idioma. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas puede haber una o varias EOIs. En muchas escuelas oficiales de idiomas se enseña español como lengua extranjera. Puedes matricularte como alumno para mejorar tu español y también para estudiar cualquiera de los otros idiomas que se imparten. Además, cuando finalizas los cursos de la EOI obtienes tu certificación oficial de nivel A2, B1, B2, C1 y C2. Si quieres conocer más sobre las escuelas oficiales de idiomas, consulta la oferta educativa en tu comunidad autónoma.